Para ser gitano hay que ser canotero, haber dormido en los ríos, hacer canata de mimbre y cortar vareta y pasar patira. Eres como la niña del fuego, la llama de tu cuerpo baila a la madrugada, Lola tú serás la farahora, cuando vengas del mundo Lola tú perfumarás. Déjame, déjame llorar, pa' que digas no vayas más, pa' que digas no vayas más, déjame, déjame llorar. Por favor no vengas más a verme, ni me molestes, mucho lo siento. Eres muy moderna y no me gustas aún, eres muy libre de pensamientos. Me gustan las sandrizas de ese pueblo, yo soy gitano, soy canotero. Mi pueblo es el espejo de canata, vive en las mejores del mundo Lola, del mundo Lola, del mundo Lola. ¡Gracias!